El presidente del Mercado 2 de Mayo indicó que desde el año pasado vienen exigiendo la presencia de serenos en este local. Lorenzo Hualpa manifiesta que es frecuente la presencia de delincuentes quienes además de intimidar a los clientes, crean un ambiente de inseguridad y mala imagen para el mercado. Nosotros estamos pidiendo que el Consejo de Cataluña ponga seguridad. Le hemos pedido varias oportunidades, pero esta vez es cosa seria. Se sabe que en el mes de enero la Municipalidad Provincial entregó chalecos y silbatos al Comité de Seguridad y Vigilancia del Mercado y que según Hualpa no ayudaron en nada para reforzar la seguridad, puesto que los comerciantes no están preparados para luchar contra la delincuencia. Lorenzo Hualpa señala que muchos de los que integraban este comité abandonaron la iniciativa por temor a los delincuentes, que constantemente los amenazan. Es por ello que esperan cuanto antes el refuerzo de la seguridad en el mercado, tanto en la mañana como en la tarde. Ya no se ponen chalecos porque también están amenazados y también tienen un poco de temor, porque lo que podemos subir para ellos, entonces ya no se ponen chalecos. Más que nada, como dirigente, tengo que pedir la seguridad al Consejo de Cataluña para que tengamos un poco más seguro. La parte trasera del mercado es indicada como una de las zonas rojas, donde la delincuencia hace de las suyas tanto de día como de noche. Yo busco una estrategia, a qué hora están en la boca del estadio de la gente, ahí es el que hace robos. Por otro lado, indicó que tras varios pedidos a la Municipalidad Provincial de Tacna, esta recién inició con la limpieza y fumigación del mercado. Tuvo que colapsar los sistemas de desagüe para que al fin se tome la iniciativa de entregar los implementos para el bombeo de las tuberías, explicó el dirigente. Por ese motivo, este mercado, que ya tiene más de 50 años de funcionamiento, cerró sus puertas para una limpieza general. Sin embargo, no se puede ocultar las malas condiciones por el que atraviesa el local, que según su dirigente, no cuenta con el agua suficiente para garantizar la higiene respectiva.